2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 21 22 22 23 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Adiós! Me la quedo Tiene la otra Tiene agua Se va quedo ya Estoy guardiando la jungla así Como a ese viejo Voy cuidado Voy que traspio Pulsea, ¿no? Yo No Pulsea, si No están hablando No están diciendo nada No 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 Tiene que ver el minimapa siempre, papi Siempre Tú no vas en el mapa al centro, no vas en el minimapa, güey No Por eso fue que me di cuenta No 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 ¡Suscríbete! 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 El real no está. Vamos a cubrir esto. Tú vete a curar, parza. No. Veo que no te... Nooooy. ¡Marica! Están peleando mucho. ¡Mira! No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, marica! Ya super violaron, huevos. Se hicieron dragón ahí, pues. Bueno, ¿ahora? Sí. Lo que pasa es que andan todos en... o sea, todo put, ¿no, huevo? Mira, imagina un ward. Ya lo hicieron, pues. Ahí no quiero ver, hermano. Un enemigo es legendario. Extraordinary. No. Y suave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.